Ok, bienvenidos a un nuevo video para el canal Y no es la que se den este video de reacción De Pasco y Rodri Restripando Destripando la historia En este momento acaban de subir Hace aproximadamente 92 minutos La Tercera parte de De una miniserie que están sacando Sacaron la de Zeus La de Hades Y actualmente Se acaba de estrenar la de Poseidon Y voy a hacer un video de reacción A ver que tal, a superar las expectativas De Zeus y de Hades Se me hace muy difícil Que lo superen, pero bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pusieron de De descripción Que esperas para conocer Más sobre Dios, pues hay dos más Dios del mar y el mano mayor de Zeus Descubre su historia Ok Pues empecemos Y Ahora Hola pequeños merluzos Bienvenidos a Destripando la historia Con Pasco y Rodri Hoy os vamos a contar la historia Del dios Poseidon Nada más nacer Se lo comió su papá Su hermanito Zeus Le fue a salvar Su tridente Un arma letal Se convierte en rey del mar Es pornido Es piril Mal marido Provoca terremotos Dios es quito Tiene hasta un delfín Come on Jason Come on Jason Let's go party Siempre viva gigantes Con gran valor Él es Poseidon Conseguir ciudades Es su pasión Poseidon Contra Zeus Contra Zeus Conspiró Y Zeus Le castigó Con Apolo Construyó Una muralla En Troya Como nadie Respagó Poseidon Se cabreó Envió una Infundación Venezuela Olla A de meter A posada Sin descansar Ven pa'ca morena Para allá Como yegua Puedo escapar A mi hija Hay de encontrar Pero él se transformó En hotel Ninja Imagina Es el resto Dime Que el caballo No eras tú Transformado en agua De fecundón Él es Poseidon A veces realiza La buena acción Poseidon Atenea descubrió A su tío Poseidon Dándose un revolcón Con su sacerdotisa Se enfadó y la convirtió En un monstruo muy perón A una cueva la mandó Lejos de su vista Fue perfeo Y le endiñó Un peneo Y le arrancó la cabeza Y del cuello Al monstruo Le salió Un pedazo De un gira Va teniendo Hijos de dos en dos Él es Poseidon Es como su hermano Tal vez peor Poseidon Y recordad Cuando vais al baño Y os salpica un poquito Es Poseidon Dándoos un besito Bueno comentarios Está muy bien hecho el video Pero la canción No No te motiva tanto Como la de Zeus O Ares Más emociona la canción Malditos Pero Muy buena Realmente Está genial Está pegajosa Está pegajosa La canción Igual que la de Zeus Y Ares Pero Me gusta más Ares Muchísimas más Ares Pero bueno Si te gustó el video Suscríbete Comenta Dale like Y todas esas cosas Comenta A ver que más quieres del video Y Nos vemos Adiós 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 Adiós